Game over machirulos Empieza diciendo eso Game over machirulos Hola amiga soy feminista y mujer Si eres hombre a mi grupo no puedes pertenecer Los hombres solo pueden ser aliados de mi movimiento La empatía y la razón No entran en mi pensamiento La solución en esta vida No es la educación Sino gritar a todo el mundo Que yo tengo la razón Mi feminismo violento No es ninguna moda Se me acaba el tinte azul Ahora toca rojo caoba Soy una feminista con sentido del humor Toc toc Soy un hombre opresor Yo digo lo que es O lo que no es gracioso Si no es moralmente correcto Sufrirás mi acoso Subo fotos en pelotas Sin llamar la atención Si te fijas en mis tetas Eres un violador Reivindico que mi cuerpo No hay que objetivizar El del hombre no me importa Porque soy muy imparcial Ni piernas, ni brazos Machitos a pedazos Los hombres van a arder Mujeres al poder Soy feminista moderna Título opresor Comerás de mi tampón Soy feminista moderna Apoyemos la censura La censura y más censura Soy feminista moderna Valencia y vanidad Obtendremos la igualdad Soy feminista moderna Me importa que tus intenciones sean tóxicas No hay mojones Hasta mañana No hay mojones Es que pienses como a mi me de la gana Desayuno Machitos Y meriendo acosadores Bueno eso es mentira Meriendo menstruaciones El maltrato en la pareja Es mi prioridad Pero si eres hombre o lesbiana Me da un poco igual Solamente las mujeres Sufrimos el patriarcado Pero yo me llevo al niño Si nos hemos divorciado Los hombres deben pagar por lo que sufrimos antaño Yo sé más que todo el mundo con mis 19 años Si digo me has violado Te atacaré con violencia Descartando como no tu presunción de inocencia Las leyes de cuotas están justificadas Ahora puedo ser bombera aunque no esté preparada Quiero que cada mujer al fin sea liberada Pero que piense como yo Si no es una alienada Machito, pardillo Tu boca en el bordillo Vamos todos en el chat A arder Mujeres al poder Soy feminista moderna Tidulo opresor Comerás de mi tampón Soy feminista moderna Aturiemos la censura La censura y más censura Soy feminista moderna Violencia y vanidad Obtendremos la igualdad Soy feminista moderna Hola, eres feminista Sí, genial Vamos a linchar públicamente a hombres Por poner comentarios que no nos parezcan políticamente correctos El feminismo no consiste en atacar a los hombres ¿Cómo que no? Yo me he leído tres panfletos feministas Y repito sin razonar todo lo que me ha dicho mi nuevo sitio de amigas Soy feminista moderna Soy feminista moderna Un dato La panza así, boludo Jejeje Hijo de burla Jejeje Que temazo, chabón Que temazo Eh... Alguien me había preguntado a mí Que youtubers me habían inspirado Como para... Para animarme, ¿no? Para meterme... Acá Zorman fue uno ¿Qué hay acá? A ver ¿Qué hay? Soy fotógrafo A ver Vamos a ver este Hola, me presento Me llamo Xavier Mi Facebook es mi nombre Más fotografer En mi foto de portada De cualquier red social Pongo la cámara en mi cara Soy muy original Hola chica joven Tienes algo que otras no Vente conmigo a mi estudio Y te haré una sesión Mi trabajo es muy complejo No lo entenderías Quítate la ropa Y ponte esta lencería Los pechos los censuro Porque esto es arte Pero acércate más Déjame tocarte No sospeches de mí Soy un profesional Tengo fotos Es divertido, ¿no? Tipo Mira mi Instagram Desnúdate Para que la foto quede bien Soy fotógrafo Soy fotógrafo Soy fotógrafo Fotógrafo ¿Cómo lo quedas por mamá? Rájate Soy artista No hay nada que temer Soy fotógrafo Soy fotógrafo Soy fotógrafo Fotografer Te explico Es mejor Sugerir que enseñar Así que ábrete de piernas Y quedarás genial Mis retoques en las fotos Son de puro artista Le pongo filtro blanco y negro Y la foto ya está lista Chica joven Esto para ti Es una ganga Porque normalmente cobro Así que enséñame el tanga Ya te hice fotos en bolas Solo queda algo que hacer Un título profundo Y escrito en inglés No hago fotos a hombres Porque no saben ser modelos Prefiero a las chicas Con cuerpo de caramelo Yo también puse lo mismo Pero ya creo que he confirmado Que iba a ser más remedio Porque no hay posibilidades De poderme las fo... No, 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 no Eh, fotografía Desnúdate Para que la foto quede bien Soy fotógrafo Soy fotógrafo ¿Quién se da la mira esa, no? Debe ser una mía, ven Relájate Soy artista No hay nada que temer Soy fotógrafo Soy fotógrafo Soy fotógrafo Fotógrafo Como fotógrafo Rebozo calidad Porque mi cámara es muy cara Aunque no la sepa usar Fotos con humos de colores O de tu silueta Cualquier chorrada es buena Mientras pueda ver tus tetas Me despido de todos He de terminarlo He empezado con esta dulce jovencita Al fin y al cabo La fotografía para mí Es arte Qué grande Zorman Este video no lo había visto Este sí no lo había visto Hay muchas canciones de Zorman Que no vi Está bueno Cuatro millones Chupate esa poronga Cuatro millones de visualizaciones Soy un fotógrafo Esa parte es weísima Soy un fotógrafo Si pasa, bueno Si pasa Con respecto a Zorman La verdad que yo creo que Algún día Es muy probable que Zorman saque un hitazo Por accidente Como este Aunque No está en accidente Porque lo busca, ¿no? Pero me refiero que por ahí Algún día va a ser un tema así Y no se va a esperar Y va a venir una ola de fama Increíble Porque Zorman tiene esa habilidad Para crear hits O sea, realmente Uno se da cuenta Es muy pegadizo el tema Y es increíble Zorman Es un genio Toc, toc ¿Quién es? Soy un hombre Opresor ¡Suscríbete al canal!